Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Tómate un Café con Alejandra y Mónica. Y hoy tenemos las tazas diferentes como si estuviéramos en casa. Bienvenidos a nuestra casa. Hoy estamos aquí desde mi oficina InRite Realty. Bueno, me da mucho gusto porque al final del día estás muy céntrica en la ciudad. A mí me encanta venir para acá. Sí. Y aquí están bienvenidos para ustedes para cuando necesiten alguna consulta de todo lo que es Real Estate. Y hoy vamos a continuar con el tema que empezamos la última vez acerca de los embarcos de las propiedades. Que como les decíamos la vez pasada, no es un tema muy agradable, pero es mejor saber y tener todas las opciones. Y hoy vamos a centrarnos más en que cuando ustedes están interesados en comprar una casa que está en el barco. Sí, eso es muy importante porque yo creo, Mónica, no me dejarás tú mentir, que mucha gente tenemos en la mente que comprar una casa que está en foreclosure, que está en embargo, va a salir más barata. ¿Por qué? Porque ya no la pudo pagar el que la está viviendo y por lo tanto el banco la va a rematar o la va a vender más barata. Más barata, perdón. Y no, realmente no es así. No me dejarás tú mentir. Al final del día, muchas veces no es ese el escenario, ¿no? Entonces, primero quiero que nos quitemos de la mente esa idea que traemos de comprar un foreclosure. Es una ganga, como decimos en mi país, es algo muy barato porque no es así. Sí, porque los bancos, ellos tienen que vender la casa al precio del mercado y bueno, y tienen que ir un evaluador y dar el precio y mostrar que ese fue el precio. De hecho, ahí, por ejemplo, yo hago ese punto. Vamos a pensar que comprar una casa en cierto valor pasó el tiempo. Ya saben que aquí las casas en Canadá suben y bajan de acuerdo a cómo se comporte el mercado. Y pensando en ese escenario, el banco va a querer recuperar pues lo que te prestó o lo que le prestó a la persona, ¿no? ¿A qué? Al valor de venta mínimo al que tuvo en ese momento. Si la casa ganó una plusvalía, pues qué bueno, ¿no? Pero si la casa no, el banco lo que necesita es recuperar. Entonces, sí es importante porque también hay diferentes tipos de foreclosure, ya que tú mencionabas el tema del avalúo. Eso para mí es muy importante. Bueno, yo creo que me voy a ir dos pasos atrás. ¿Qué pasa cuando quieres sacar una casa con crédito hipotecario? Que es donde entro yo en la jugada. La plata. Cuando quieres sacar una casa con crédito hipotecario, el proceso es el mismo. Yo tengo que ver si calificas cuánto ganas, cómo está tu reporte del crédito, si tienes down payment, todos los requisitos que implica el tener un crédito hipotecario. Ya que te precalifico, tu realtor te va a decir si la casa viene de un foreclosure o no y qué tipo de foreclosure. Porque hay diferentes tipos de foreclosure. Entonces, cuéntanos acerca de los tipos de foreclosure. Exacto. Primero, bueno, porque hay un tipo de foreclosure que puede venir de la corte en donde la corte te puede decir, o más bien, cuando ya recupera la casa o cuando el banco ya se da cuenta que tú no vas a pagar, que ya vimos en el video pasado, que ya se notificaron varias veces y que no vas a pagar o que no puedes pagar, la corte va a decidir cómo va a ser tu foreclosure y si permite o no que se haya acceso a la casa. Entonces, tú como realtor, eso cuando lo ves, tengo entendido, puedes ver si la persona puede entrar a ver la casa o no. Y muchas de las veces es verla por fuera, ¿no? Tengo entendido. Verla por fuera y es lo que hay. No sabes ni cómo está adentro, si está maltratada, si tiene appliances, electrodomésticos, no lo sabes. Entonces, tú puedes comprar la casa así como está. Sí, sobre todo, perdona que te interrumpa. Pero es muy importante saber el estado mental también de esa persona que le están quitando la casa. Entonces, muchas veces el acceso es porque las personas que están viviendo ahí no permiten que uno entre a la propiedad. Muchas veces la corte puede obligarlos a que entonces salgan de la casa. Pero ya hablábamos la semana pasada también cómo es todos estos procesos. Y las cortes siempre tratan de, y los bancos también, tratan de solucionar el problema al menor costo y lo más corto en tiempo que se pueda. Exacto, porque entre más te tardes, más costos hay. Hay más costos legales, etc. Y pues menos le queda al banco y es otro problema, ¿no? Aquí el punto de ver la casa como está es porque yo al momento que ingreso el expediente al banco, el banco puede que me pida un avalúo. Entonces, si me pide un avalúo, pues tiene que ir a un crédito evaluador a evaluar la casa y tiene que entrar. Si la corte no permite que entre, pues realmente ese caso no se puede llevar a cabo. A lo mejor tú eres sujeto de crédito del banco si te presta a ti, pero no en esa propiedad porque no van a poder entrar a ver la casa para validar cómo está la casa. Hay otras opciones donde sí se permite entrar. Tengo entendido que ya vas con el cliente, ves cómo está la casa y todo lo demás. Ahí yo no voy a tener problema porque si el banco me llegara a pedir el avalúo, pues ya lo hicimos porque al final del día sí puede entrar el banco a validar que la casa está, ¿no? Este y cómo está. Y el avalúo es una parte muy esencial para los bancos, según entiendo, ya que con eso saben realmente cuál es el precio. O sea, es muy común que sea una casa que no esté para del banco o de la corte o de lo que sea. Siempre el banco quiere saber cuál es el valor real de mercado en ese momento. Y también quiere saber cómo está la casa, ¿no? Cómo están las condiciones de la casa. Porque el avalúo incluye fotos y pues tiene que ver realmente cómo está la casa. Como comentabas del estado mental de la persona que deja la casa, a lo mejor la va a maltratar, a lo mejor y va a arrancar los electrodomésticos, o a lo mejor y le hace cosas malas que el banco también tiene que considerar si está dispuesto a entrarle a ese caso en donde a lo mejor tú como nuevo cliente, pues no te va a gustar la casa porque la van a dejar muy mala o no sé, cosas por el tiempo. Por eso es muy importante qué condiciones tiene esa propiedad cuando vayas a comprar el foreclosure. Ahora, también puede ser que venga el foreclosure, o sea, no de la corte, que venga directamente de la aseguradora, del CMHC, o que venga directamente de algún banco. A veces ahí las condiciones también son un poquito más flexibles que cuando vienen de la corte, porque en la corte generalmente es más, no pueden entrar a la casa, como lo ves, puede ser que todavía está el inclino ahí. Puede ser inclusive que se hace todo el trámite y al momento que te entreguen la casa, corras el riesgo que la persona que vivía ahí le hace daños que no aparecían antes. ¿Sí me explico? O se lleva o arranca los electrodomésticos nada más porque está molesto porque le están quitando su casa. O deja las aguas corriendo, muchas cosas pueden pasar. Porque es que los foreclos muchas veces tampoco son nada más de los bancos o nada más del CMHC, que es la reaseguradora, que ya eso lo hemos hablado en ocasiones anteriores, sino que puede ser un divorcio, puede ser que dejó de pagar una deuda y por eso van al Queen of Bench, a la corte, ¿cómo se llama acá? ¿Cómo se llama la corte? Pero bueno, yo nada más, esto sí es muy importante porque en mi lado hipotecario, no es que tengamos miedo a ejercer un crédito, ¿por qué no? El proceso es el mismo, es ver si califica, si tienes capacidad de compra, si tienes enganche, cómo está tu historial de crédito, para ver que califiques. El tema viene siendo la propiedad y las restricciones que pueda llegar a tener la propiedad. Aparte entras también como en una competencia, como en una subasta, cuando vienes de la corte en donde, ok, tú ofreces por la casa tanto, pero a lo mejor hay otro que ofrece tanto y a lo mejor hay otro que ofrece condiciones de contado y paga mañana. Entonces al final del día la corte, como cualquier otro vendedor, va a escoger por la oferta que más le convenga. Más no quiere decir que no te la quiera vender a ti porque tienes un crédito, simplemente es exactamente lo mismo que como es afuera con cualquier vendedor, ¿no? La oferta que el vendedor tenga, si tiene cinco ofertas sobre la mesa, pues va a escoger la que más le convenga. Para eso tú, Rialtor, te va a asesorar en que es lo que te conviene por él. Sí. Entonces, bueno, en conclusión, ya saben, es importante tenerlos en cuenta. Puede haber algunos que tienen un buen precio, hay riesgos en eso, y es importante, por eso estamos acá, para asesorarlos y para decirles cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. Hay ese punto también, creo que es muy bueno hablarlo, Mónica, el tema de que sea un buen precio. Porque yo me enfoco mucho, o por lo que he visto con la persona que me pregunta, piensa que su buen precio son 100 mil dólares menos. Y no, o sea, el buen precio puede ser 5 mil dólares menos o algo por el estilo, ¿no? O sea, no van a ser 100 mil, no van a ser 200 mil, no van a ser 50 mil. ¿Por qué? Porque vuelvo al tema, quieren recuperar la casa, o sea, el que está recogiendo la casa, ya sea la aseguradora, ya sea la corte, ya sea el banco, pues quiere recuperar su crédito. Su negocio no es vender y recoger casas, su negocio es recuperar lo que ya presté para volverlo a prestar a alguien más y moverse el dinero, ¿no? Entonces, no es que vayan a regalar la casa y no es que vaya a ser una ganga, a menos que la casa tenga algo malo, pero eso ya es otro boleto. Otro boleto, otro boleto. Pero bueno, aquí estamos, somos Mónica Arango, yo soy agente de propiedades, y Alejandra Díaz, yo soy mortgage broker, agente de hipotecas. Bueno, y sigamos tomándonos un café con Alejandra y Mónica.